Vamos por la siguiente sección de este solo chicos No olvides dejar tu manita arriba por favor Tus comentarios, compártelo con tus amigos Aprédetela y nunca dejes de tocar Ya sabes que todos somos chidos Bien chicos vamos con lo que sigue Ok chicos para esta sección lo que voy a estar utilizando son pull off y algunos slides Bien el slide va a ser para ligar dos posturas Entonces ahorita te voy a enseñar la primera postura Y luego te explico como va el pull off y el slide Primera postura voy a utilizar tercera y cuarta cuerda Mi dedo anular lo voy a poner en el octavo traste de la cuarta cuerda Mi dedo índice lo voy a poner en el traste número 6 de la tercera Y mi dedo meñique lo voy a poner en el traste número 11 de la tercera cuerda Esa es la primera postura La segunda postura va a ser en el traste número 11 de cuarta y tercera cuerda Y mi meñique en el traste número 15 de la tercera cuerda Tercera postura, bajo, va a ser segunda y tercera cuerda traste número 11 Y meñique en el 14 de la segunda cuerda Y la última postura, la número 4 Va a ser una cejilla para cubrir la segunda y la tercera cuerda en el traste número 14 Y el meñique en el 17 Bien, ahora para qué son estas posturas Vamos con la primera Vamos a entrar haciendo un slide al traste número 8 de la cuarta cuerda en la primera postura Y voy a hacer una serie de pull off de la siguiente manera Si, entonces si te das cuenta es pull off, pull off, slide Pull off, pull off, slide Ahí paso a la segunda postura y aquí voy a hacer 3 pull off, pull off, pull off, pull off Entonces vamos a repetir pull off, pull off, slide, postura 1 Si, caigo en la segunda postura y voy a hacer aquí un pull off, pull off, pull off Paso a la postura número 3 Igual pull off, pull off, slide Voy a la cuarta postura y ahí voy a hacer pull off, pull off Entonces vamos a hacerlo muy lento Si, ahora lo que sigue es de la segunda cuerda voy a tocar el traste número 17 y el 14 Y aquí voy a hacer un ligado que voy a utilizar el traste número 14, 15 y 17 de la segunda cuerda Ahora voy a hacer lo mismo pero voy a tocar el traste número 16 de la tercera cuerda Luego el traste número 15 de la tercera cuerda Entonces vamos a hacerlo muy lento Y para finalizar lo que voy a hacer es tocar en la tercera cuerda el traste número 16 El 17 de la cuarta cuerda Y después regreso al 16 de la tercera cuerda Y al 15 de la segunda Cuando llego al 15 de la segunda cuerda voy a hacer un slide, un traste atrás al 14 Y voy a hacer lo mismo Vuelvo a bajar ahora en la cuarta cuerda Voy a utilizar el traste número 16 de la tercera al 15 Y de la segunda al 14 haciendo un slide al traste número 12 de la segunda cuerda Entonces va a quedar muy lento de la siguiente manera Ahora voy a utilizar en la cuarta cuerda el traste número 14 En la tercera cuerda el traste número 12 Y en la segunda cuerda el traste número 12 Y aquí voy a hacer un pull off del traste número 14 al 12 de la segunda cuerda Vuelvo a tocar el traste número 12 de la tercera 14 de la cuarta 12 de la tercera Vuelvo a tocar el 14 de la cuarta Y el 11 de la tercera Entonces vamos a hacer toda la sección de una manera muy lenta Y nos vemos en la siguiente sección chicos